Ok, para su actividad de hoy van a necesitar su cuaderno, un lápiz y sus colores. Lo que vamos a hacer hoy para nuestra actividad es vamos a dibujar nuestra recámara. Entonces yo voy a dibujar mi recámara aquí con ustedes, pero ustedes van a dibujar su recámara, no mi recámara, su recámara, porque nosotros no tenemos la misma recámara, ¿verdad? No tenemos las mismas cosas en nuestra recámara, no. Entonces yo voy a dibujar mi recámara aquí y ustedes dibujan su recámara. Vamos a empezar con nuestro título. Yo voy a dibujar mi recámara, entonces mi título va a ser La recámara de mis ramíres. La recámara de mis ramíres va a ser mi título. Ok, tengo mi título, ahora voy a dibujar mi recámara. Ok, voy a hacer un cuadro así para mi recámara. Lo voy a dibujar. Aquí tengo mi puerta. Entonces aquí, voy a colorear mi puerta, negro. Después tengo mi cama. Y también lo voy a colorear, bien bonito. Tienen que usar colores porque los mapas que acabamos de ver tienen muchos, muchos colores. Entonces, vamos a usar color. Ok. Y enseguida de mi puerta, tengo otra cama chiquita aquí, que es de mi perrita Lola. Aquí tengo una cama para ella. Ok. Luego también, aquí enseguida, tengo una mesita de noche, que voy a colorear verde. Y luego aquí tengo una televisión. Y esto lo voy a colorear anaranjado. Pueden ponerle más detalles, si quieren. Aquí tengo patitas. ¿Sí? Ok. Este es mi mapa, pero yo sé dónde está mi cama, mi mesita de noche, mi televisión, mi puerta y mi cama de mi perro. Pero necesitamos una leyenda para que si alguien más ve mi mapa de mi recámara, puedan saber qué significa cada dibujo. Ok. Aquí abajo, voy a poner mi mi leyenda. Voy a poner mi leyenda. Y aquí, ups, tengo aquí cama, y luego cama de perro, y luego voy a usar los mismos colores que usé. Porque en la leyenda nos dice qué significa cada foto, cada dibujo. Entonces, este significa mi cama de perro. Este dibujo significa mi cama. mi mesita de noche que es verde. Así. Este dibujo significa mi mesita de noche. Ok. Voy a poner mesa. Y luego tenemos este cuadro anaranjado que es televisión. Que es mi televisión. Aquí. Y también tenemos puerta. Puedo poner aquí puerta. puerta. Para que podamos saber. Puerta. Ok. ¿Y qué nos falta? Tengo mi título. Tengo mi leyenda. Me falta mi rosa de viento. Voy a poner aquí un círculo. y voy a poner norte, este, sur y oeste. Y voy a hacer mi rosa de vientos. Uh, uh. Ok. Este es mi mapa de recamará. Ahora, cuando ustedes terminan, tenemos que checar por las tres cosas. Bueno, son cuatro. Nuestro título lo tenemos. Check. Nuestra leyenda, lo tenemos. Check. Si lo tienes. Nuestro rosa de vientos, lo tenemos. Check. Yo lo tengo en mi mapa. Lo tienes en tu mapa. Sí. Y tenemos color en nuestro mapa. Tiene color. Check. Muy bien. si tiene color tu mapa. Tienes un título, una leyenda y tu rosa de vientos. Estás listo para tomarle una foto y entregar a tu maestra en estudios sociales. Los veo la próxima vez. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!